¡Hola gente! Último vídeo del año y último vídeo de este 6 a más. Me parece increíble haber llegado hasta aquí. En primer lugar, un aplauso por mí, porque he conseguido hacer los 31 días, aún habiéndome ido de vacaciones por ahí. O sea, eso está guay. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, tengo varios propósitos para este año nuevo. Yo soy así, os lo voy a contar, porque esto de nuevamente de, no, hay cosas muy guay, ya las veréis, me parece un poco, de los youtubers estos grandes que veo, lo que dicen de generar hype, al final terminas como, basta tontería, llevas tres meses mareando, la perdí. Entonces, voy a intentar hacer dos vídeos a la semana, que intenten estar más o menos separados en la semana. La hora de publicación, pues supongo que aprovecharé sobre las seis y media, una cosa así, que suele ser cuando todo el mundo ya ha llegado a casa, que no se dará mucho problema. ¿Y de qué van a tratar esos vídeos? Pues bueno, fundamentalmente de libros, intentaré meter algo de juegos de mesa y no sé si habrá algo más, porque al fin y al cabo este canal, al final, es muy de libros. Otra cosa que haré será... Bueno, he encontrado, he cogido un cuaderno de estos que tengo por casa, normalitos, de cuadros, y estoy haciendo como idea lo del bullet journal, cogiendo un poco de ideas a ver qué tal se me da, porque estuve buscando cuadernos especiales para el bullet journal, pero costaba mínimo 15 euros y me parecía demasiado para empezar a probar esto, así que me he cogido uno que tenía en casa en blanco y voy a rellenarlo como agenda. Así que si queréis os puedo contar cómo voy haciendo esto, mi experiencia empezando desde cero desde un bullet journal. Yo soy una persona que me manejo mucho con agenda desde hace bastante tiempo, desde bachillerato, o sea... Y bueno, como... Yo voy a decir que yo actúo con el... O sea, mi año va de noviembre, o sea, de noviembre... Mi año va de enero a diciembre, no como en el curso que va de septiembre a septiembre, porque, claro, como yo trabajo... También estudio, sí, pero... Normalmente es trabajo, pues... Yo necesito agendas que empiecen en enero. Y ahora parece que puede haber alguna más, pero normalmente eran difíciles de encontrar. Así que yo me las estoy haciendo. Os puedo hacer de eso. Otra cosa que quiero hacer es el blog que lo he tenido bastante abandonado, intentar escribir entradas y las reseñas que hago allí. O sea, cuando publique una video reseña, hacerla también escrita. De tal manera que me obligo un poco a ir poniéndome al día con las reseñas, porque debo muchísimas. Entonces vamos a intentar... Aunque aquí en vídeo no triunfe mucho, pero bueno, vamos a intentar hacerlo y sacarlo. Y a lo mejor por eso haré tres vídeos a la semana. Quizá el día que haya un vídeo reseña, sea ese vídeo... O sea, esa semana sean tres vídeos, porque si la gente de aquí no lo ve, entonces vamos a estabilizar eso. Y hay otro canal que tengo y otro blog que me gustaría retomar, pero contando cosas de mi vida. Y no sé, tendré que mirarlo, pero me los tomaré más con calma. Y es porque la idea que empecé este canal de cosas del día a día, reflexiones de mi vida, fotos que me apetezca poner, productos de higiene, de alimentación, de lo que es la vida. Me gustaría retomar ese canal y pues... Pues mira, he comprado esto y me ha parecido esto. Intentar... No sé, quería volver a la esencia del antiguo YouTube. Porque ahora veo a gente que compra productos, pero los enseña y dice, oh, es magnífico tal, pero no se vuelve a saber. Y me parece que se ha perdido y que ya es todo muy falso. Entonces, no sé. Creo que esa esencia... Me gustaría hacer vídeos. Y además, a lo mejor, si lo comento con alguien, la gente incluso me dice cosas guays que puede encontrar. Eso ya digo, es otro blog de otro canal que no les he dedicado casi nada de tiempo. Y me gustaría poder hacerlo y poder encontrar gente con la que compartir esas cosas. Os puedo dejar, si os interesan cosas de la vida, supongo que os dejaré abajo el enlace al canal y al blog. Estarán seguramente parados bastante tiempo, pero bueno, quizá en algún momento os salgan. Si no, pues nada. No tenéis que hacer nada. Os quedáis aquí. Y aquí seguiremos hablando de libros y de juegos de mesa. Y no sé si meteré películas porque también es otra de las cosas que me gusta hacer. Y series no sé por qué. Voy muy retrasada con las series. Y en eso es todo. Que estoy celebrando ya el fin del 6 a más. Es muy duro hacer vídeos todos los días, ¿vale? Y nada, que después de todo esto, después de dar la chapa con todo esto, que desearos un feliz año nuevo. Que no os desaniméis, ¿vale? O sea, no vayáis a empezar enero muy fuerte y luego ya lo dejéis ahí estar. Sino que intentar esa fuerza, distribuirla un poco más y continuemos con ello. Yo al menos voy a intentar empezar así. También cosas de psicología. Es verdad, no sé dónde lo meteré. Supongo que aquí. Bueno, da igual. Yo ya me iré pensando. No sé si esta semana, si la primera semana de enero haré algún vídeo. Porque quería enseñaros lo que son los roscones. Y la cabalgata. Así que no sé si les voy a dejar la primera semana y luego lo pongo después. O no sé, ya veréis. Pero de momento, ya paramos de subir un vídeo cada día. Hasta nueva orden. Y ya os lo iré comentando cómo lo voy a hacer. Pero ya... Yo es que siempre he sido un poco así... Anárquica con todo esto. Y voy a subir las cosas como me salgan un poco de las narices. Y eso, que os dejo de dar la chapa ya. Venga. A disfrutar del fin de año. O en las fiestas. Las uvas. O en la cena. Lo que sea. Que lo paséis muy bien. Y nos vemos el año que viene. Chao. No sé para qué no se ve pero... No sé para qué no se ve pero... No sé. No sé para qué no se ve pero qué. Gracias por ver el video.